¿Cómo se entrenan los policías del Escuadrón de Emergencia para atender a las distintas vicisitudes y emergencias en el día a día? ¿Qué haces en esas alturas, Marcos Matías? Cuéntanos. Aquí soy Paco, en este momento soy parte del equipo de rescate del Escuadrón de Emergencia y voy a superar uno de mis grandes miedos que son las alturas. Las voy a descender en este momento utilizando el rappel, que es una de las unidades importantes acá que utilizan los agentes del Escuadrón de Emergencia. Así que lo vamos a hacer en este momento en vivo. Es sumamente complicado, pero vamos a ver si es que podemos lograr este importante evento. Justamente estoy ahí, ya estoy en posición. Vamos a descender, por favor. Ya, ok, ahí estoy. Listo. Estamos cerca de casi cinco pisos de altura, más o menos. Un paso hacia abajo. Ahí. Seguimos bajando. Les comento que el día de hoy se clausura un curso del Escuadrón de Emergencia, acá en la base ubicada en la Victoria. Y esto es parte del equipo que ellos cuentan para poder realizar los diferentes rescates que ellos hacen. Recordado, por supuesto. Sí. Justamente ahí. Me están dando las indicaciones. Ahí estamos. Me juntamos las piernas, como ellos nos indican. Sigue todas las recomendaciones, por favor. Marco, por favor, muchísimo cuidado. El descenso. Claro que sí. Estoy con los profesionales, Paco, con Barisol, con los expertos del Escuadrón de Emergencia. Recordarán la importante participación que tuvieron durante los últimos huaicos que ocurrieron en el 2017, 2018. Los vimos rescatando bastantes personas en la zona de Huachipa, de Carapongo. Y listo, ya está. Justamente, reto superado. Muchas gracias acá al Coronel Vela, también jefe de esta unidad. Y mientras que luego, por favor, para que venga y nos dé algunas declaraciones, bastante adrenalina se siente el Coronel. Y justamente ahí, nuestro colaborador, Omar, también va a desandar utilizando las canastillas. Y mientras que va desandiendo, Omar, para que nos cuente, Coronel, por favor, la importante labor que desarrolla el Escuadrón de Emergencia son diferentes subunidades que tienen una de ellas en rescate. Así es. Muy buenos días, amigos de Panamericana. Efectivamente, como usted ve, esta es la preparación que recibe en forma permanente el personal policial del Escuadrón de Emergencia. Este es un curso de capacitación en operaciones policiales de emergencia y rescate, que tiene una duración de seis semanas. Este curso se desarrolla enmarcado siempre dentro de los derechos humanos aplicados a la función policial. Como vemos, por ejemplo, acá, si le puedo mostrar, los instructores son altamente calificados, los cuales han sido certificados ya de manera nacional e internacional por instituciones oficiales que les otorgan la certificación. Acá podemos observar unas técnicas de reducción. El personal recibe estas técnicas de capacitación en lo que se respecta a las técnicas de reducción para enfrentar la resistencia física. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que el enfrentamiento sea prolongado y controlar físicamente al agresor para que sí cese su accionar agresivo. En la parte de adelante vamos a ver una intervención que se produce, por ejemplo, a un vehículo. Es una intervención a un vehículo. Es una intervención de alto riesgo, donde se capacita, pues, en lo que es el abordaje y desbordaje del vehículo, utilizando técnicas de intervención para preservar la vida de los efectivos policiales en el cumplimiento de su deber, utilizando siempre los medios de policía, en cualquier nivel del uso de la fuerza. Ahí está ahí en el vehículo ploma, donde supuestamente van los delincuentes, y se procede ahí justamente con la intervención siempre de alto riesgo. La corona de emergencia se caracteriza por hacer este tipo de intervenciones. Así es. Siempre el personal policial tiene que asumir que dentro de ese vehículo, que vemos con lunas oscurecidas, podrían ser delincuentes comunes. Entonces ellos tienen que adoptar todas sus medidas de seguridad al momento de realizar la intervención para evitar, pues, cualquier costo social al momento de dicha intervención. Ya está listo justamente la canastilla con nuestro colaborador, con Omar, justamente lo tienen ahí. Hay que tener en cuenta que él es una persona, pues, de casi 130 kilos, ¿no? Entonces, el equipo que ustedes utilizan está preparado, diseñado, para soportar, digamos, ese equipo moderno, para soportar cualquier tipo de persona. Creo que se está encomendando ahí justamente al altísimo. Así es, así es. La preparación que recibe nuestro personal justamente es para estos casos, ¿no? Donde vamos a tener intervenciones, por ejemplo, donde, por ejemplo, sea en un edificio donde tengamos que rescatar a alguna persona y el personal está preparado para poder, pues, poner a la persona buen recaudo, colocarlos en su canastilla y una vez que desciende, inmediatamente darle los primeros auxilios y llevarlo, pues, a la clínica o al hospital más cercano. Parece prácticamente hombres araña, le vemos justamente a los agentes de rescate. ¿Y ahí se va a quedar o va a descender de la canastilla, coronel? Tienen que hacerlo descender. Justamente lo que usted acaba de ver son las capacidades que van adquiriendo el personal policial conforme van desarrollándose este curso, ¿no? Esa es la idea. La idea es que el personal policial esté capacitado y listo para poder accionar ya cuando esté en el servicio policial ante cualquier intervención que se presente. Nos hemos visto bien activos durante los huaicos rescatando bastantes personas en la zona de Carapongo. Ahora están clausurando un curso también, el curso de rescate. Justamente ya ahí procede a hacer el descenso impresionante, la destreza, la habilidad y para estos hombres no existe el miedo. Hombres y mujeres que no tienen miedo a nada. El policía, la Policía Nacional de Perú, el emergencista, está justamente preparado para ello. El temor no existe para nosotros. Nosotros estamos listos para poder acudir ante cualquier emergencia de cualquier ciudadano y muchas veces inclusive poniendo en riego nuestra vida, ¿no? Ahora lo vemos a Mario un poco más contento, lo vimos un poco preocupado cuando se quedó un momento ahí suspendido. Está con los especialistas. Pero este es el trabajo importante que realiza el escuadrón de emergencia que tiene además la unidad de rescate, tiene Radio Patrulla 105, tiene la UDEX, tiene diversas unidades, el Pelotón Cobra también, que ya estuvimos justamente en la zona de la Victoria, erradicando a estas personas. Entonces, tienen bastantes unidades históricas listas y preparadas para entrar en acción cuando sea necesario. Y esos son los cursos de capacitación, de rescate, ¿no es cierto? Que se brindan también a todos los policías. Así es. Y que estamos las 24 horas del día, pues, en el patrullaje preventivo en las calles con la finalidad, pues, de combatir frontalmente la delincuencia. Tenemos también el Departamento de Seguridad de Bancos que tenemos prácticamente la seguridad de las agencias bancarias a fin de que no se produzca ningún asalto. Muchas gracias, Coronel Vela. Esta es la información que tenemos en vivo desde aquí, desde Radio Patrulla 105. Volvemos con ustedes, Marisol Paco. Gracias, Marco, por la información. Hacemos una pausa.